¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! ¡Kiri Cometa! Un día el viento soplaba muy fuerte y los tres gatitos miraban ansiosos por la ventana. Me encantaría salir si no fuera por el viento, miren. Tienes razón, no se puede leer un libro con un viento como ese. ¡Sí! ¡Ni jugar badminton! ¡En la carriola de mi muñeca saldría volando! ¡Oye, ven aquí! ¿Saben, gatitos? Cuando el viento sopla así, es el día perfecto para volar una cometa. ¡Suena súper! Creo que deberíamos volar una cometa. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los Kiddy Cats querían crear su propia cometa, así que le pidieron a mamá y a papá todos los materiales que iban a necesitar. Creo que nuestra cometa debería ser súper grande. No, porque sería muy pesada. Si es pequeña, volará más alto. Y necesitará una linda cola llena de moños, ¿verdad? Los moños no son aerodinámicos. Mejor le ponemos una cinta. Pero si no tiene cola, probablemente vuele mucho más rápido. No quiero una cometa rápida. Yo quiero una cometa muy grande. Y yo quiero que la cola tenga unos moños, no solo cintas. ¿Saben? Creo que haré mi cometa a mi manera. ¡Y yo también! Y la casa de los Kiddy Cats se convirtió en una fábrica de cometas. Las tres cometas eran muy diferentes. Una grande con una pequeña cola. Una pequeña con una larga cola. Y mediana sin ninguna cola. Los Kiddy Cats llevaron sus cometas hasta la cima de una colina, junto con algunos amigos. ¡Solo miren cómo se hace! Al parecer es mi turno. Los gatitos volvieron a casa muy tristes. El viento sopla tan fuerte que no pudimos volar nuestras cometas. Puede que el problema no sea el viento. Tal vez las cometas que hicieron no podían volar. No nos pusimos de acuerdo sobre cómo sería la cometa, así que cada uno hizo la suya. ¡Usemos todas nuestras ideas! Y si trabajamos juntos, haremos la cometa perfecta. Pero debemos estar de acuerdo. ¿Qué dicen? Esa es una gran idea. ¿Y papá? Estará más que feliz de ayudarlos, gatitos. ¿Verdad? Sí, claro. Con la ayuda de mamá y papá, los Kiddy Cats trabajaron juntos e hicieron una hermosa cometa. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, ya no soplaba el viento. ¿Dónde estás, viento? Te necesitamos. ¡Vuelve! Ahora nunca volaremos nuestra cometa perfecta. ¡Corra, viento! ¿Están listos? Muy bien. ¡Volemos una cometa! ¡En sus marcas, listos a volar! Bien, ya suéltela. ¡Genial! ¡Viva, viva, 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 viva! Fue realmente maravilloso ver la cometa volar muy alto en el cielo. Y fue aún más especial porque los Kiddy Cats la hicieron juntos. Escribamos un cuento. Un día, Candy, Cookie y Pudding querían que su papá les leyera un cuento. ¡Yo quiero un cuento de princesas! ¡Y yo uno con muchos piratas! ¡Y yo uno sobre muchos hongos! A ver, un libro de princesas, uno de piratas y la encitopedia de hongos. ¡No quiero escuchar otro cuento sobre princesas! ¡La verdad, no me gustan! ¡Y yo no quiero escuchar otro cuento sobre piratas! Pero, el libro sobre hongos suena bien, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No otra vez! Creo que deberían sentarse y escribir su propio libro con princesas, piratas y bueno, hongos. ¡Nos volveremos escritores de verdad! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Tenemos que pensar en la historia, chicos! ¡Y papá la escribirá por nosotros! ¡Oye! Pero resultó que escribir un cuento no es sencillo. Y bueno, ¿por qué no estamos escribiendo? ¡Ya sé! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¿Ah? ¡Oh! ¡No! Creo que no se nos ocurre nada para la historia. Necesitan inspiración para escribir un gran cuento. ¿Inspira qué? La inspiración es cuando no tienes ninguna idea, pero luego una aparece en tu cabeza. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿En un bosque oscuro? ¡Se me ocurrió algo! Creo que deberíamos escribir un cuento sobre una gran batalla entre los hongos ninja y los monos hongo. ¡Alto! Esto no va a funcionar. Uno de ustedes empezará y dejaremos que otro siga la historia. ¡Papá tiene razón! Yo empezaré. En lo profundo del bosque había un hermoso... ¡Hongo! ¿Cierto? ¡Claro que no! ¡Era un castillo! ¡El lugar de una princesa muy lista! Y ella se sentaba en su torre a mirar su reino. ¿Se sentaba a mirar su reino? ¡Qué buen inicio! ¡Es mi turno! Y de repente el castillo fue atacado por... ¡Hongos! ¡No por hongos, Pudding! ¡Por piratas! ¡Ah! Está bien. ¡Oh! ¡Los piratas tomaron el castillo y lo subieron a su barco! Y luego la princesa miró por la ventana y vio un enorme... ¡Hongo! ¡Ah! ¡Un hongo de mar! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué habría un hongo de mar? Ustedes ya tienen a sus princesas y sus piratas. ¿Por qué yo no puedo tener a mis hongos? Y bien, ¿qué debería escribir? ¿Qué está haciendo mi familia? ¡Los gatitos decidieron convertirse en escritores! Estamos pensando en algo genial para que ataque a nuestro barco. ¡Necesitamos algo muy bueno! Suena divertido. ¿Puedes abrir esto? Tal vez podrían usar una especie de... ¡Oh! ¡Hongo, ¿no? ¡Mamá! ¡Eso fue exactamente lo que dije! ¡Un enorme hongo quiere hundir el barco! ¡A la izquierda, camarada! ¡No! ¡A la derecha, camarada! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Cuidado! ¡Que aquí viene el hongo gigantesco! ¡Piratas, prepárense para atacar al hongo gigante! ¡Oh! ¡Oh! Pero el hongo tenía un casco de metal gigante. ¡Ja! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Tengo una gran idea! ¡Ah! ¡Derrotaremos al hongo gigante si lo hirvimos como en una sopa, ¿no? ¡Porque si está cocido ya no podrá dañarnos! ¡Y así los piratas derrotaron al terrible hongo! ¡Y se hicieron amigos de la lista, princesa! ¡Y se unieron para tener increíbles aventuras por los siete mares! ¡El fin! ¡El cuento del hongo, la princesa y los piratas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una gran historia! ¡Ja, ja, ja! ¡De hecho, con mi nariz casi puedo oler a ese hongo! ¡Lo que hueles es mi sopa de hongos! ¡Mis pequeños escritores! ¡Es hora de comer! ¡Horra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Y después de su delicioso almuerzo, papá imprimió una copia de la princesa, los piratas y el hongo gigante del océano, escrito por los kitty cats. ¡Hacer la maleta! Un día, papá debía ir a un viaje de negocios a otra ciudad. Miren, lo que tengo aquí es un boleto de tren. Sale a las tres en punto. Iré a una conferencia de pasteles. ¡Oh! ¡Es maravilloso y emocionante, cariño! ¡Oh! ¡Pero no perdamos el tiempo! ¡Hay que hacer tu maleta! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Corren de un lado a otro como locos! ¡Por supuesto! Porque empacar para un viaje de negocios es muy importante. Y debes asegurarte de llevar todo lo que necesitas para el viaje. ¿Qué dicen si ayudamos a papá a empacar sus cosas? ¡Ah, sí! ¡No olvidará nada importante! ¡Hagámoslo! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Veamos, ¿qué cosas necesita llevar papá? Cosas de limpieza, ¿no? Un cepillo de dientes, una toalla, un gorro de ducha, un jabón y una esponja de baño. ¡Un secador de pelo! Y lo más importante que debemos empacar, el patito de goma con el que papá siempre se baña. Ahora necesitamos cosas para comer y para dormir. Primero, necesitará algo con que preparar su cena. Y unos platos, tenedores, cucharas, tazas y una almohada. Y una tetera, por si quiere preparar té. Y si hay té, necesitará mermelada, frambuesa o fresa. ¿Por qué no empacas ambas? ¡Cielos! ¡Casi olvido las servilletas! Necesitará ropa abrigada como un suéter y una bufanda en caso de que haga frío. Y un paraguas, por si llueve. Y una saleta, por si quiere ir a nadar. Y un colchón inflable para flotar en el agua. ¡Súper! ¿Qué más necesita? Los kitty cats buscaron todas las cosas que papá podría necesitar. Ahora hay que meterlo todo en las maletas. Ya casi. Solo les falta cerrar las maletas. ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ayudamos a papá a hacer sus maletas! ¡Papi! ¡Cielos! ¿Vamos a mudarnos, gatitos? ¡Empacamos por papá! ¡Está totalmente listo para irse! ¡Oh! ¡Eso fue muy dulce, mis pequeños! ¿No será demasiado para un viaje de dos días? ¡Tengo una gran idea! Deberíamos sacar lo que no necesitas y dejar las cosas realmente importantes. Resultó que las cosas que papá en serio necesitaba entraban en su maletín. Ahora estoy más que listo para irme. ¡Oh, oh, oh! ¡Falta media hora para que salga el tren! Solo necesito mi boleto. ¡Oh! 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 ¡Por mis bigotes perdí el boleto! Bien. Solo relájate. ¡Vamos, gatitos! ¡Buscamos el boleto de papá! ¡Horra! ¡Horra! ¡Encontré el boleto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Pero es demasiado tarde! Mi tren acaba de irse. Supongo que ya no iré a ese viaje. ¡Oh, no! Y trabajamos muy duro para hacer tu maleta. ¡Ja, ja, ja, ja! Al parecer, aún queda mucho tiempo para hacer la maleta. Porque tu tren no sale hasta mañana, mi querido y gran gatito. ¿Qué? Al parecer, confundiste las fechas. ¡Oh, sí, lo hice! ¡Soy un tonto! ¿Entonces papá podrá hacer el viaje de negocios después de todo? ¡Horra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Como papá ya estaba listo para su viaje y no tenía que apresurarse, pudo pasar ese tiempo extra disfrutando la tarde con los gatitos. ¡Diente de leche! Un día durante el desayuno, Candy sintió algo extraño. ¡Oh, creo que tengo un diente suelto! ¡Bien por ti! ¡Tus dientes se empezaron a caerse, Candy! ¿Qué? ¡Mamá, voy a perder todos mis dientes! No te preocupes. Solo perderás tus dientes de leche, cariño. Y cuando esos dientes se caen, comienzan a crecerte unos nuevos y tus dientes permanentes te durarán para siempre. Cookie y yo pasamos por lo mismo cuando éramos pequeños. ¿Entonces me saldrá un diente nuevo? ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Candy no podía esperar para enseñarle su diente suelto a sus amigos. ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Vaya, tienes un diente suelto! ¡Genial! A mí no me gustó nada cuando mis dientes de leche se cayeron. Sentía que no me veía muy bonita. Cuando los míos se cayeron, en serio esperaba que me crecieran unos enormes colmillos de vampiro. Obviamente no sucedió. Pero cuando se te cae un diente, puedes dejarlo debajo de tu almohada. Así el hada de los dientes vendrá a buscar el diente y te dejará un regalo. ¡Súper! ¡Un regalo del hada de los dientes! ¡Eso suena genial! ¿Qué puedo hacer para que se caiga mi diente más rápido? Bueno, podrías morder una manzana. Tu diente se quedará atascado y saldrá en un santiamén. Pero, ¿y si accidentalmente me como el diente junto con la manzana? Entonces el hada de los dientes no me dará nada. Puedes atar una cuerda a tu diente y después amarras el otro extremo de la cuerda en un auto. Y cuando el auto se vaya, se llevará tu diente. ¿Sabes qué? Sería aún mejor si lo ataras a un avión. Pero, ¿y qué pasa si el diente no quiere salir? Solo ve a ver un dentista si el diente no se cae solo. Yo fui una vez. Era una oscura y aterradora oficina y el dentista llevaba una fea máscara. Y tiró, tiró, hasta sacar mi pequeño diente de leche. ¡Bú! Ya basta, mancha. Siempre con tus historias de miedo. Los dentistas no usan máscaras oscuras y aterradoras. De hecho, pueden ser muy amables. Los dentistas están bien, pero no quiero ir a ver a uno. Dejaré que mi diente se caiga solo. Espera. ¡Es hora de almuerzo! ¡A comer, Candy! Candy no había comido nada en todo el día. Y su diente aún no se había caído. Se acabó. Llamaré al dentista de inmediato. Estoy segura de que lo resolverá en un santiamén. Hola. Quisiera hacer una cita con el dentista, por favor. No quiero ir al dentista hoy. Estoy muy asustada. ¡Descuida, Candy! ¡Iremos contigo! ¡Sí! Muy bien, Candy. Abre grande. ¡Aaah! ¡Pap! Y aquí está tu pequeño diente de leche. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Sí! Y muy pronto te saldrá un diente nuevo. Pero no lo olvides. Cuida tus dientes cepillándolos y usando hilo dental y visitándome. ¡Gracias, señor! ¡Ahora podré darle mi diente al lado de los dientes! ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. ¡Un segundo! Tendrás que quedarte un rato, papá. Tus dientes necesitan algo de ayuda. ¿Comes muchos caramelos? Bueno, debo hacerlo, por mi trabajo en la fábrica de caramelos. Todos deben cuidar bien sus dientes. No comiendo muchos caramelos y cepillándolos y usando hilo dental dos veces al día, porque así se mantendrán fuertes y sanos. ¡El pez dorado! Los kitty cats querían tener una mascota. Gatitos pueden abrir los ojos. ¡Oh, guau! ¡Un pez dorado! Es muy fácil cuidar de ella. Solo aliméntenla y asegúrense de que tenga agua limpia. Sé que pueden hacerlo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Hay que asegurarse de cuidarla muy bien. Debemos alimentarla. ¿Qué tal si le damos un poco de pan? No, eso no es cuidar de ella. Debemos alimentarla con algo realmente delicioso. Los gatitos le llevaron al pez dorado un trozo del pastel de papá. Aquí tienes, pececito. Espero que te guste. No, esperen. No pueden darle cualquier cosa. Esta es su comida. Los peces no comen mucho, así que solo necesito una pizca de comida para peces. Podría quedarme aquí y mirarlo por horas, horas y horas. Niños, ¿qué dicen si tomamos un descanso del pez y jugamos un rato afuera? ¿Podemos llevarla con nosotros? Claro que sí, pero deben ser muy cuidadosos. Los kitty cats invitaron a sus amigos para que conocieran a su nueva mascota. Creo que es muy hermosa. Es muy, muy buena para nadar. ¿Puedo alimentarla y llevarla a dar un paseo conmigo? Yo también, chicos. Yo también. ¡Hurra! Poris, ya la alimentaste y la paseaste. Es mi turno. ¡Oh, el pez se ve un poco triste! Tal vez si le leo un libro sobre criaturas marinas se sienta mejor. Este es un pulpo y esta es una ballena azul. Lo único que haces al leerle eso es ponerla más triste, Pudín. Yo haré que se sienta mejor. ¡Es hora de sonreír, pececito! Tal vez tiene hambre. ¡Wow! Ya no tiene comida. Ya sé que está mal. ¿Recuerdan que mamá dijo que los peces solo comen un poco? ¡Oh! ¡Pero le dimos toda su comida! ¡Oh, pobrecito pececito! Con razón no se ve feliz. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien llenara su habitación con comida? ¡Oh! 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 ¡Y el agua está muy sucia! Para un pez, el agua es como el aire que respiramos. Imaginen qué pasaría si todo el aire se ensuciara de repente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ew! ¡El aire aquí huele horrible! Tienes razón. Aquí no huele nada bien. No creo que los tres estén listos para tener una mascota. Supongo que lo mejor será llevar al pez de vuelta a la tienda. No, mamá. Espera. Por favor, danos otra oportunidad. Prometemos cuidar mejor al pececito. Le daremos una pizca de comida, pero no demasiada. Y le cambiaremos el agua todos los días. Bueno, al parecer su pez se siente mucho mejor. Y este arco iris es para su pecera. Para que esté alegre y feliz todo el tiempo. ¡Genial! Así es como el pez dorado se volvió parte de la familia. Y como los kitty cats aprendieron a cuidarla como corresponde. El juego del silencio. Un día mamá se sentó a trabajar en sus nuevos diseños de moda. ¡Mamá! Queremos construir un barco pirata en el patio. ¡Para jugar a las aventuras en el mar! Es una gran idea. Muéstrenmelo cuando lo hayan terminado. Pero necesitamos algunas cosas. Como cajas, cinta adhesiva, cuerda y muchas cosas en las que no hemos pensado. ¡Oh! Mamá ayudó a los kitty cats a buscar lo que necesitaban. Y también los ayudó a llevar las cosas al patio. Pero aún podía escuchar a los gatitos jugando afuera. ¿Lo construiremos aquí? ¡No! ¡Allá! Y no podía concentrarse. ¡El barco pirata fue idea mía! ¡Pero yo lo dibujé! Y yo pensé en cómo construirlo, ¿recuerdan? Ya, y... ¡Gatitos! ¿Por qué no juegan a... El juego del silencio? ¿El juego del silencio? Sí. El gatito que permanezca en silencio por más tiempo gana. Y el ganador recibirá su propia bandera para ponerla en el barco. ¡Oh! ¡Eso suena genial! Solo asegúrate de poner una estrella en la mía cuando gane. ¡Yo quiero una flor! Y yo un hongo. Está bien. Ahora, shh. El juego del silencio acaba de empezar. ¡Shh! Después de eso, el primer gatito que dijera una palabra perdería el juego. Los Kiddy Cats siguieron trabajando en su barco pirata. ¡Mmm! ¡Oh! Pero resultó ser mucho más difícil sin palabras. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Y ella sugirió a Cookie que construyeran el mástil con esquís viejos. Pero Cookie pensó que Pudding quería ir a esquiar. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡En pleno verano! Cookie intentó decirle a Pudding que era verano y que no puedes esquiar sobre la hierba. Pero luego Pudding pensó que Cookie quería esquiar. Cookie y Pudding intentaban entender lo que Candy quería decirles. ¿Acaso les decía que podían esquiar en la sábana en lugar de en la nieve? ¿O que quería jugar a los fantasmas? ¡Mmm! O tal vez ella quería hacer una linda pintura. ¡Ah! Finalmente estaba claro. Candy les estaba diciendo que la sábana sería una gran vela. Solo que los gatitos debían pedirle permiso a mamá. ¡Ah! ¡Oh! Pero ninguno quería hablar y perder el juego del silencio. ¡Ah! El viento casi se llevó la sábana a un charco. Todos sabían que lo que debían hacer era llamar a mamá. Pero ¿quién sería el primero en hablar y en perder el juego? ¡Ah! Por fin terminé mi trabajo. ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Mamá! La ropa limpia se salvó. ¡Mamá! Pero al parecer los tres gatitos habían perdido el juego. Bien. Es hora de decidir qué van a poner en su bandera. ¿Una flor? ¿Un hongo? ¿O una estrella? Pero los tres perdimos el juego. Todos rompimos las reglas del juego cuando te llamamos. Y eso significa que los tres perdimos. Pero hicieron lo correcto. Trabajaron y construyeron su barco en silencio. Y solo hablaron para evitar que pasara un accidente. Así que los tres son ganadores. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El juego del silencio resultó ser muy divertido para los kitty cats. Y mamá no solo les hizo una bandera muy especial, sino que también los dejó usar la sábana como vela para su barco. El kitty tren. Un día, mamá y papá llevaron a los kitty cats y a sus amigos al parque para dar un paseo en el tren para niños. Yo seré el conductor. Púdense encargada del carbón, candy de los boletos y los demás pueden ser los pasajeros. ¡Vamos! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Disfruten el viaje! ¡Estaremos aquí esperándolos! Tal vez haya tiempo para ir por unas palomitas de maíz. ¡Más carbón, Pudding! ¡Para que vayamos más rápido! Al principio, Pudding se divertía metiendo carbón en el horno de juguete, porque parecía estar en un tren de verdad. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Encargarse del carbón es agotador. ¡Y ya estoy aburrida de pedir los boletos! Bueno, entonces tú encárgate del carbón y tú de los boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Cookie! Yo también quiero conducir el tren. ¿Qué? ¡No puedo oírte! ¿Ah, sí? Ahora yo soy la conductora y tú te encargarás del carbón. ¡Esperen! Yo también quiero ser el conductor. Ya me encargué de los boletos y del carbón. ¡Devuélvanme ese sombrero ahora mismo! ¡Pudding! ¡Devuélveme ese sombrero! ¡Yo soy el conductor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Dame ese sombrero! Entonces, ¿quién tenga el sombrero es el conductor? ¡Los reto a que lo intenten! ¡Ah! ¡Quién tomó mi sombrero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Unas deliciosas palomitas! Oh, no. Ahora nadie será el conductor del tren. Hablando del conductor, ¿quién está conduciendo el tren? El tren se acercaba a la estación, pero iba muy rápido. ¿Creen que podamos pedirle a papá que pare el tren por nosotros? ¡Pero va tan rápido que papá no podrá alcanzarlo! ¡Ya casi! ¡Voy a lograrlo! Soy muy lento. Para poder detener el tren, necesitaremos un paracaídas. ¡Pero no tenemos un paracaídas! ¿Alguna otra idea? Es una lástima que el tren no sea como una bicicleta, porque en mi bicicleta solo presiono los frenos y se detienen, ¿saben? ¡Sí, la blanca de freno! Deben haber ido muy rápido para que el viento te arrancara el sombrero de conductor. Oye, Pudín, aquí tienes. Es tu turno de ser el conductor. Oye, ¿y qué hay de los otros? Yo también quiero ser el conductor. ¿Y yo? Tengo una gran idea. Todos podríamos turnarnos para ser el conductor. ¿Qué dicen? ¡Genial! Miwau, 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 Miwau. Chú, chú, chú. Conducir un tren divierte. Por los fieles andaré. Azul es nuestro tren. Y perfecto este día es... Chú, chú, chú. Chú, chú. Chú, 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 chú, chú. El tren está avanzando. Mucho humo echa también. Cuando escuchen el silbato. Llegando está el tren. Chú, chú, chú. Chú, chú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. Esta vez todos pudieron conducir el tren. Y Kuki se divirtió siendo un pasajero y disfrutando de la maravillosa vista. La casa en el árbol. Un día papá estaba construyendo una pajarera con los kitty cats. Esta sí que es una gran pajarera. Necesito un árbol para colgarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Eres un pajarito afortunado. Siempre quise vivir en una casa en el árbol cuando era gatito. ¿No les gustaría tener una casa en el árbol? ¿No sería fantástico tener su propio lugar especial? ¡Piu, piu! ¡Miau! ¡Oh, guau! Tener una casa en el árbol suena genial. Nuestros amigos podrían visitarnos. ¡Y jugaríamos todo el día! Está decidido. Construiré una casa en el árbol para mis hijos. ¿Y bien? ¿Cómo quieren que sea su casa? ¡Como el castillo de una princesa! ¡Con una torre! ¡Mmm! ¡Con un enorme tobogán! ¡Mmm! Y una super escalera para poder subir. ¡Estupendo! ¡Construiré una casa en el árbol con un tobogán, una torre y una super genial escalera para poder subir! ¡Y se verá así! ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá y los kitty cats reunieron todo lo que necesitaban para construir su nueva casa en el árbol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por su ayuda, niños! Pero yo me encargo desde aquí. Será mejor que se alejen un poco porque una construcción no es un lugar para los niños. Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Y? ¡Oh, no! ¡No! Al parecer, construir la casa en el árbol no era tan fácil como papá creía. Debemos buscar una forma de ayudarlo. Y si le hacemos unas alas muy grandes, así podría volar mientras construye la casa. ¡Como un pájaro! ¡Pío, pío! ¿Pero cómo va a usar el martillo si tiene que agitar los brazos para poder volar? Veamos. Martillo, vuelo, 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 martillo, vuelo, martillo. Además, se va a cansar mucho. Cansado. Muy cansado. ¿Por qué no construye la casa aquí abajo y después la sube al árbol cuando esté terminada? ¿Pero cómo va a levantar la casa él solo? No es super gato. Oigan, tengo una gran idea. Podríamos pedirle al papá de mancha que venga a ayudarlo. Su papá es constructor y tiene su propia grúa. Mancha y su papá estaban felices de poder ayudar. ¡Miau! Cuando hay que levantar algo decimos, ¡Arriba! ¡Arriba! Y si hay que bajarlo, decimos, ¡Abajo! ¿Entendido? ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Y como todos trabajaron muy duro, la casa en el árbol por fin estaba terminada. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Felicidades por la nueva casa en el árbol! Capcake, Boris y Chase hicieron un cartel para la nueva casa en el árbol. ¿Gatitos, saben cuál es la mejor tradición para inaugurar una casa nueva? ¿Cuál es la tradición? Una casa nueva debe estar repleta de niños divirtiéndose. ¡Así que entren ahí y a divertirse! ¡Sí! ¡Wow! Tener su propia casa en el árbol era realmente increíble. Pero que todos sus amigos se estuvieran divirtiendo era mucho mejor. ¡Vamos de picnic! Era un lindo día, así que mamá y papá decidieron llevar a Cookie, Candy y Pudding de picnic. Los Kiddy Cats empacaron todas las cosas importantes que necesitarían. ¡Yo haré muchos castillos de arena! Y yo voy a leer muchos libros al aire libre. ¡Y yo voy a saltar! ¡Miren eso! Son muchas cosas deliciosas para comer. No sería un picnic sin una cesta llena de deliciosa comida. ¿Seguros de que no olvidan nada? Cookie y tú, Candy. ¡Y Pudding! ¡Es hora del picnic! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Muy guau, mi guau! De picnic nos lleguemos y habrá diversión. No podemos esperar. Ir de picnic es genial. ¡Oh, este lugar es hermoso! ¿Y qué estamos esperando? ¡Hagamos un picnic! ¡Oh, no! ¿Dónde está nuestra cesta de picnic? No lo sé. Puede que se haya quedado en casa o tal vez la perdimos. ¡Oh, no! ¿Perdimos la cesta con comida? Oigan, ¿por qué no volvemos a casa en un cohete? Buscamos la cesta y volvemos volando hasta aquí. Buena idea, Cookie. Pero los cohetes no pueden aterrizar si hay muchos árboles alrededor. ¿Entonces por qué no pedimos una pizza? ¡Oh, Candy! El chico de las pizzas no puede entregar una pizza en la dirección en algún lugar del bosque cerca del estanque. Pero estoy segura de que a su lindo y listo padre se le ocurrirá algo. Oigan, una caña de pescar tal vez podría pescar algo delicioso. ¡Ya sí! ¡Aún podremos hacer el picnic! Mientras mamá y Candy buscaban ramas y palos para hacer el fuego, papá, Cookie y Pudding fueron a pescar. ¿Dónde están los peces, papá? ¿Dónde? ¿Dónde? Para pescar hay que ser pacientes. Papá, Cookie y Pudding fueron pacientes, pero el estanque del bosque no tenía peces. Tenemos suficientes ramas para hacer el fuego. Lo único que pescamos fue una rana. Y después saltó de vuelta al estanque. ¿Y si todos buscamos algo para comer en el bosque? ¡Mamá, tuve una gran idea! Papá, tú enciende el fuego mientras nosotros buscamos hongos. ¡Súper! ¡Vamos! Bueno, supongo que tenemos que comer algo. Pudding usó su guía para reconocer hongos para ver qué hongos eran comestibles. Y cuáles eran venenosos. ¡Mira todos estos hongos! Solo hay que cocinarlos, papá. Me temo que los fósforos estaban en la canasta con la comida. No podemos comer estos hongos. Están crudos. Podríamos frotar las ramas y hacer un fuego como lo hacían en la antigüedad. ¡Hagamos ciencia! Bien pensado, Pudding. ¡Ayudemos a papá! ¡También podemos soplar! ¡Hicimos fuego! ¡Nuestro picnic está oficialmente de vuelta! Es un picnic especial, aunque así no era el plan. Divertido este fue, lo pasamos muy bien. Creo que los hongos están casi listos. Y para el postre, hay arándanos azules, arándanos rojos y frambuesas. Al parecer, mamá había recogido en secreto un montón de vallas en el bosque. ¡Súper! Al final, este resultó ser un gran picnic. Y toda la familia estaba muy feliz. La tarjeta de cumpleaños musical. Era el cumpleaños de papá. Y los gatitos se preguntaban qué regalarle. ¡Ya sé, mamá! Démosle a papá una bicicleta para que no se quede atrapado en el tráfico camino al trabajo. Es una idea encantadora, pero debes recordar que su dulce y lindo papá es muy... torfe. Cierto. Entonces deberíamos darle un helicóptero. ¡Qué buena idea, Pudín! Pero el aire que hay encima del tráfico puede estar muy sucio. ¡Ya sé, ya sé! ¡Démosle un cohete! Así podría volar por encima de todo ese aire sucio. Pero conociendo a su papá, probablemente termine atrapado en el tráfico espacial. Entonces, ¿qué podemos regalarle? Bueno, hay una cosa que sé que papá siempre ha querido. ¿Ah? ¿Y qué es? ¡Dinos! Una tarjeta musical. Una que cada vez que la abres, toca una hermosa música. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! En la tienda, habían tantas tarjetas musicales para escoger, que no sabían cuál regalarle. Una tarjeta con un lindo pastel que también toca la canción de cumpleaños es perfecta, niños. Los kitty cats también creían que era perfecta. ¡Quiero escucharla otra vez! Ahora es mi turno. Solo una vez más. Así que la escucharon una vez más y luego la volvieron a escuchar otra vez. La escucharon tanto que perdieron la cuenta. Pero la escucharon, la escucharon y la escucharon sin parar. Oigan, ¿qué pasó? La batería no pudo agotarse tan rápido. Tal vez solo está cansada. ¡Sí! Tal vez se olvidó cómo es la canción. Intentaré refrescarle la memoria. ¡Ay! Solo está siendo perezosa. ¿Quieres arruinar el cumpleaños de papá? ¡Empieza a tocar la canción ahora! ¡Oh, no! Ahora la tarjeta está enojada. ¡Mamá! ¡Mamá! La tarjeta de cumpleaños de papá ya no quiere tocar. Al parecer, la batería se agotó por completo. ¿Alguien la estuvo escuchando mucho tiempo? Les dije que esto pasaría. La escuchaste tanto como nosotros. No, tú la escuchaste más que yo. ¡Claro que no! Ahora, ¿qué le daremos a papá para su cumpleaños? En ese momento, el papá cumpleañero volvió a casa del trabajo con una bonita caja llena de dulces que había hecho en la fábrica donde trabaja. ¡Ya sé qué hacer! ¡Síganme! Los gatitos tuvieron una idea. Se dieron cuenta que a veces, el mejor regalo es el que haces tú mismo. ¡Hola, papá! ¡Cookie, candy, pudding! ¡Hola, niños! Hicimos esto para tu cumpleaños. Porque nosotros... ¡Te queremos más que nada en este mundo! ¡Muchas gracias, niños! ¡Es muy hermosa! ¡Siempre quise una tarjeta musical! ¡Es la mejor tarjeta musical del mundo! ¡Y este es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado! ¡Ja, ja, ja! ¡Desearía que nuestra tarjeta pudiera tocar música por su cuenta! ¡Sí puede! Mamá había grabado la canción de cumpleaños de los gatitos en su teléfono. ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Y papá tuvo el mejor cumpleaños del mundo. ¿Qué podría ser mejor que la música, los pasteles y la familia? ¡Tesoros! Era un lindo día y mamá y papá llevaron a Cookie, Candy y Pudding a ver a la abuela. ¡Hola, mis adorables y lindos gatitos! ¡Nos alegra verte, abuela! ¡Adiós, mamá y papá! ¡Nos vemos! Estoy muy feliz de poder pasar el día con ustedes. Y voy a asegurarme de que se diviertan mucho. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Wiii! No, no, no. Nada de correr ni saltar, gatitos. Pero... Les dará calor, sudarán y luego podrían enfermarse. Veamos. ¡Fiu! No tienes fiebre, menos mal. Jueguen un rato en silencio. Tengo que encargarme de unas cosas en la cocina. Los gatitos trajeron una cuerda y unas paletas de badminton para divertirse. ¿Pero cómo van a jugar si no pueden correr ni saltar? ¿Qué haremos ahora? Busquemos un árbol y lo escalamos. ¡Qué gran idea! No, no, no. No es seguro nada de escalar árboles. Podrían resbalar de una rama. O su cabeza podría quedarse atascada en un agujero. O podrían caer. Tal vez es mejor que no se muevan mis tesoros. ¿Cómo vamos a divertirnos si no podemos hacer nada? ¡Ya sé! Juguemos a lanzar la bellota al árbol. ¡Cena divertido! ¡Yo primero! ¡Miren cómo vuela! ¡Oh! No, no es seguro. Nada de lanzar bellotas. ¿Qué pasaría si una rebota y los golpea en la nariz, mis tesoros? Entonces, ¿cómo vamos a divertirnos? ¿Cómo vamos a divertirnos? Se me acaba de ocurrir un juego muy seguro. Que dicen si escondemos un tesoro y luego la abuela va a buscarlo. ¡Claro! Eso suena divertido y seguro. Tras esconder el tesoro, los gatitos le dirán a la abuela, caliente o frío, cada vez que se acerque o se aleje. Pero, ¿dónde pueden esconderlo? ¡Miren! ¡Oh! ¡Ah! ¡En ese arbusto! ¡Estamos listos, abuela! La abuela empezó a buscar el tesoro. ¡Tibio! ¡Frío! ¿Qué? Tienen frío. Gatitos tal vez se están enfermando. Es parte del juego, abuela. No hablamos de la temperatura. Frío significa que estás lejos del tesoro. ¡Frío, abuela! ¡Frío como el hielo! ¡Oh! ¡Ahora tengo frío de verdad! ¡Tibio! ¡Tibio! ¡Caliente! Encontré el tesoro, gatitos. Pero, ah, ese no es nuestro cofre. El nuestro era azul y más pequeño. No puedo creerlo. Es el cofre del tesoro que perdí hace años. Cuando era una pequeña gatita como ustedes, llené este cofre con todas mis cosas favoritas. Oh, abuela, ¿también fuiste una gatita juguetona como nosotros? ¡Claro! Cuando niña, el badminton era mi deporte favorito. Y además era muy buena. Y esta cuerda también era mi otra cosa favorita. ¡Guau! La abuela solía jugar y saltar sin preocuparse de que enfermara. Estas bellotas estaban de la parte más alta de un gran árbol, que todos decían que era imposible descalar. Pero les demostré lo contrario. Pero lo que más, más me gustaba era disparar flechas. Ah, pero si una de esas flechas rebotaba y te golpeaba la nariz... Solía usar flechas conventosas. Así, si me golpeaba la nariz, no era tan malo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ese es mi horno! ¡Es hora de sacar lo que estoy horneando! Al parecer, la abuela es muy divertida. ¿Pero por qué no deja que nos divirtamos nosotros? Sí, se divertirán. Pero primero, les preparé unas deliciosas galletas para que estén listos para jugar. La abuela horneó unas ricas galletas y llenó el cofre con ellas. Abuela, eres el mejor tesoro en todo el mundo. Oh, ustedes también son mi mejor tesoro. Bien, ¿quién quiere aprender cómo usar un arco y una flecha? ¡Oh, super! Mi guau, mi guau, mi guau. Encontrar sus viejos tesoros le recordó a la abuela cómo se sentía ser joven. Y ella y los gatitos corrieron, saltaron, rieron y jugaron juntos por el resto de ese maravilloso día. Un pájaro que habla. Un día, papá estaba ocupado, como siempre, creando recetas. Y el siguiente paso es sacar las galletas recién horneadas del horno y luego decorarlas con una crema de caramelo y un delicioso relleno de pudín de frambuesa. Suena delicioso. Mejor escríbelo, cariño. Papá, ¿nos llamaste? ¿Pudín, candy y cookie? Papá, ¿acaso dijiste que harías un pudín de frambuesa? Su papá pensaba en una receta para hacer un nuevo y delicioso postre. Así es. Gatitos, antes de que lo olvide, adivinen qué. Los vecinos tuvieron que hacer un pequeño viaje y nos pidieron que cuidáramos a su loro. ¿Vamos a tener un loro de verdad? ¡Hurra! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. ¡Pajarito, pajarito! Saben, leí por ahí que los loros pueden hablar. ¿Los pájaros pueden hablar? ¡Eso es genial! ¡Vamos, pajarito, di algo! ¡No seas tímida, di algo, di algo! Tal vez no quiera hablar porque está dentro de la jaula. Bueno, entonces dejemos que salga. ¿Qué vas a decir, pajarito? Tal vez solo tenga hambre. Y bien, ¿qué vas a decir? Di gracias. Tienes que decir gracias. Tal vez quiere comer unos caramelos. ¿Quieres un caramelo? Aún no. Te lo daré si dices, por favor. Tal vez es muy pequeña y no sabe decir ninguna palabra. ¿Y si le enseñamos? Los kitty cats se pusieron a pensar qué palabra podrían enseñarle al loro. Creo que deberíamos enseñarla a decir, ¡Bú! Así, cuando los vecinos vuelvan, les dará un gran susto. ¿Pero cómo nos aseguraremos de que solo los asustará a ellos? ¿Y si empieza a asustar a todo el mundo? ¡Bú! Tal vez deberíamos enseñarle a decir algo como felicitaciones. Porque esa es una palabra que a todos les gusta escuchar. Pero, Pudding, solo dices felicitaciones cuando pasan cosas buenas, no en otro momento. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Deberíamos enseñarle una palabra que sea sencilla. Algo como, ¡Hola! Tienes razón. Así no asustará a nadie si dice eso. ¡Hola! 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 ¿Qué? Gatitos, ¿pueden ir a jugar a otra parte? Acabo de escribir hola en el último paso de mi nueva receta. ¿Qué se supone que tenía que hacer después de sacar las galletas del horno? El siguiente paso es sacar las galletas del horno y luego decorarlas con una crema de caramelo y un delicioso relleno de pudín de frambuesa. ¡Ah! El inteligente loro recordó la receta de papá a la perfección. ¡Gracias! Ese era el último paso. ¡Vaya! Después de todo, sí sabes hablar. ¡Gracias! ¡Caramelo, por favor! ¡Felicitaciones! ¿Por qué no dijiste nada cuando te pedimos que hablaras? Bueno, mis pequeños, tal vez ustedes estaban hablando mucho. Y no la dejaban decir ni una sola palabra. ¡Ah! Lo sentimos mucho, pajarito. Debimos haberte dado tiempo para responder. ¿Pajarito? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Genial! ¡Mi guau! 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 ¡ Mejor escultura de nieve. El ganador de concurso recibirá una caja llena de deliciosas galletas. ¡Hurra! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Niños sonrían a la cámara y digan ratones. ¡Ratones! Aquí están las palas. Ahoga, imaginen que la nieve es su arcilla. Busquen algo que los inspire y esculpir. ¡Comiencen! Voy a ser un enorme gato de nieve. Y yo haré uno mucho mejor. ¡Yo también! Boris también quiso hacer un gato de nieve. Y también dardo y cupcake. Creo que los brazos están hechos con ramas. Para los botones y los ojos podemos usar tuercas. Yo no traje tuercas, Dardo. ¿Puedes prestarme algunas? ¡Y a mí, por favor! La nariz puede ser una piña. ¿Lo ven? ¡Guau! Bien, veamos sus escultugas para ver quién ganará estas deliciosas galletas. ¡Yo! 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 Primero, debemos descubrir cuál es la mejor escultuga. Pero cuando el gato artista vio que todos los gatos de nieve se parecían, no sabía cómo elegir al mejor. ¡Miau! Esto es muy difícil. Mi gato de nieve es el más blanco de todos. Todos están hechos de nieve, así que son del mismo color. Veamos si podemos encontrar alguna diferencia. Pero en ese momento, comenzó a nevar otra vez, cubriendo a las esculturas y a los kitty cats con una suave y esponjosa capa de nieve. ¡Guau! ¡Hay nieve por todas partes! ¿Ves? Oye, eso dolió. Lo siento, pero pensé que eras mi gato de nieve. Bien, si vamos a continuar con el concurso, entonces tendrán que encontrar sus gatos de nieve. Pero encontrar gatos de nieve en la nieve es difícil. Oigan, ¿dónde está mi escultura? Debería estar aquí. ¿Mi gato de nieve se ve bien? No, ya no. Esto es lo único que quedó del mío. Oh, no. Están arruinados. Deberíamos hacer las esculturas en casa. Así la nieve no las cubriría. Pero, Cookie, en casa se debe retirar en un santiamén. Entonces deberíamos hacerlas de algo más, como metal. El metal no se derrite. Buena idea. Pero entonces ya no serían esculturas de nieve, sino robots o algo así. Entonces, ah... No lo sé, pero tengo mucha hambre. Oigan, tengo una idea. Pudding, mira, tu escultura se parece un pastel, ¿no crees? Tienes razón si se parece. Le falta una pequeña rosa encima. ¡Genial! Mi escultura será una hermosa corona, como la de una princesa. Y yo haré un cohete de nieve. Oh, y yo haré un payaso de nieve. Y cada kitty cat hizo su propia escultura especial. Candy hizo una escultura de papá, mamá, Cookie, Pudding y de ella. Vaya, ahora que las esculturas son tan lindas y diferentes, es aún más difícil escoger la mejor. ¡Aww! Pero creo que ya sé qué hacer. Todos se merecen una caja de galletas por sus fantásticas esculturas. ¡Hola! ¡Ganamos! Estoy muy orgullosa de mis gatitos ganadores. Esas galletas son mi receta. ¿Sabían, niños? Oh, creo que empezaron las noticias locales. Hoy se realizó un concurso de esculturas de nieve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dardo y Cupcake fueron los ganadores. ¡Qué gatitos tan talentosos! ¡Salimos de la tele! ¡Somos famosos! ¡A todos les gustaron nuestras esculturas! Resulta que papá tuvo la gran idea de enviar el video del concurso al noticiario. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¿No es fantástico que los kitty cats pudieran compartir sus esculturas con toda la ciudad y sus ricas galletas con la familia? ¡El cumpleaños de mamá! Una mañana muy temprano, papá intentaba no hacer ruido para salir de casa sin que lo vieran. ¡Papá! ¿A dónde vas tan temprano? ¡Hoy es el cumpleaños de mamá! ¿Acaso se te olvidó? Oh, nunca olvidaría el cumpleaños de mamá, lo saben. Pero dejé su regalo en mi oficina en el trabajo. Solo necesito escabullirme e ir por él. Y así todos podremos desear un feliz cumpleaños. ¡Espérenme, ¿de acuerdo? ¡Genial! No despierten a mamá. ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los kitty cats le darían a mamá un hermoso dibujo que ellos hicieron. ¡Es el dibujo más bonito del mundo! ¿Qué creen que papá le dará a mamá por su cumpleaños? Bueno, dijo que dejó el regalo en su oficina. Y su oficina está en medio de una fábrica de caramelos. Creo que su regalo será un delicioso pastel. Pero papá trae pasteles todos los fines de semana. Y se supone que un regalo de cumpleaños debe ser especial. Pero ¿saben qué? Un pastel puede ser increíble y especial. Por ejemplo, podrías esconder una carta adentro. Pero, ¿y si mamá se come la carta accidentalmente? También puedes esconder fuegos artificiales dentro de un pastel para que salga volando y haga bomb. Pero, ¿y si las cosas salen mal y no sale volando? Papá debería darle algo súper especial junto con el pastel. Algo que a mamá de verdad le guste. A mamá le gustan los deportes. Y también le gusta la ropa de color rosa. Y mamá cree que las flores son las mejores. ¿Y si buscamos un ramo de flores para que papá se las dé como regalo? Pero los kitty cats olvidaron que el cumpleaños de mamá era en otoño. A pesar de eso, no se rindieron. Buscaron flores en todas partes. Buscaron. Y buscaron. Pero no crecen flores bonitas durante el otoño. No hay flores. ¿Qué haremos ahora? Papá no puede darle solo un pastel y nada más. Creo que tengo una buena idea. ¿Qué dicen si le hacemos un ramo usando diferentes hojas? Porque son muy coloridas y bonitas, ¿no creen? Los kitty cats no podían esperar para que mamá viera su hermoso ramo de hojas de otoño. Buenos días, niños. ¡Buenos días! ¡Feliz cumpleaños! ¡No estamos escondiendo nada! Esperaremos a que llegue papá para poder darte tus regalos. ¿A que regrese papá? ¿Y a dónde fue? ¿Dónde está la cumpleañera? Tengo su regalo justo aquí. Chicos, esa no es una caja de pastel. Es un traje de ejercicio rosa. Y también unos zapatos. Son todas las cosas que te gustan en un solo regalo. Deportes, ropa de color rosa y lindas flores. ¡Ah, cariño! Muchas gracias. ¡El regalo perfecto para mamá! Supongo que ya no necesitaremos este ramo de hojas. ¡Claro que sí, Pudding! Podemos dárselo a mamá con nuestro regalo. ¡Te quiero, mamá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es hora de tus regalos de cumpleaños! El primero es este dibujo que hicimos para ti. Y también este ramo de hojas. ¡Ah! Gracias, mis lindos gatitos. No sé qué decir. Estos son los regalos más maravillosos que he recibido. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá obviamente trajo un delicioso pastel. Y mamá sopló las velas. Pero no pudo pensar en ningún deseo. Porque todos sus deseos se habían hecho realidad.